He estado mencionando, por ejemplo, que en una biblioteca, ya sea en la universidad u otro sitio, hay entre 10 y 30 decibeles y se considera muy bajo este ruido. Cuando es entre los 30 y 55 decibeles de nación y es dañino a partir de los 75 decibeles. He estado mencionando, por ejemplo, que en una biblioteca, ya sea en la universidad u otro sitio, hay entre 10 y 30 decibeles y se considera muy bajo este ruido. Cuando es entre los 30 y 55 decibeles, también es un nivel bajo. Y entonces, bueno, esto también es permisible. Uno para dormir, uno necesita mínimo unos 30 decibeles, entonces puede dormir tranquilamente. A partir de los 55 decibeles ya se considera un ambiente ruidoso. Y a partir de los 65 decibeles ya se consigue también, por ejemplo, un aspirador. El tráfico puede ver entre 50 y 90 decibeles el claxon en la noche. El claxon de un auto no es igual que el de un bus. Entonces, uno mientras es un ruido de un decibel de 50, el otro puede ser de 90. Y también tenemos, por ejemplo, los aviones. Entonces, los aviones es otra. Y también, los aviones son, imagínense ustedes con 120 decibeles, es altamente peligroso. Entonces, y no tan solo se ve ahí en la discoteca, si ustedes ven. ¿Qué efecto puede causar este ruido? Puede causar insomnio, fatiga, estrés, depresiones, ¿no? Y ansiedad, irritabilidad, agresividad, histeria, neurosis y aislamiento social. Imagínense ustedes solamente por tratamiento. Yo entiendo, no sé, ustedes son jóvenes, ¿no? Pero no sé cuándo se van a la discoteca qué cosa es lo que se escucha, no sé, ¿no? O cómo se puede conversar a esto. Bien, factores biológicos también que vemos también y relacionados con la patología ambiental. Tenemos las bacterias, virus, hongos, parásitos, la flora y la fauna. Todos intervienen en esto. El medio ambiente psicosocial está en relación con el trabajo, la vivienda, el transporte, la familia, comunidad, el estrés, el crecimiento urbano. Entonces, ustedes como personas, ¿no? Ustedes están ahorita en su casa, de repente, o en la universidad. Entonces, dentro de la universidad, ustedes forman un grupo de trabajo. ¿Y forman con qué? Con los amigos que tienen mayor afinidad. ¿Y para qué? Para que todo esto sea, pues, un trabajo común, un trabajo en grupo, ¿no? Porque si se llevan dentro de, hablando de los estudiantes, no, todos no se llevan a veces, no tienen el mismo carácter, ¿no? Y no tienen también los mismos deseos de aprender o leer o desarrollar cualquier tema. Entonces, eso a veces, algunos se sienten incómodos y eso, indudablemente, afecta a todo eso. En la vivienda también igual, ¿no? Todavía en nuestra casa. Entonces, si nosotros vivimos en una casa adecuada, una casa bastante conservada, ¿no? Con unos padres y familiares, todos que nos llevamos perfectamente bien, todo esto es, bueno, no hay mayores ambientes. Pero si algo pasa, si hay alguna irregularidad, entonces también se ve afectada. Y no tan solo se ve afectada, ¿no? Por el comportamiento o el estrés que puede sobresalir en esto, ¿no? Sino el comportamiento general de las personas. El transporte es ahora, actualmente, el transporte es un caos en el Perú, ¿no? Salir, salir, usted, mucha gente tiene que salir en su movilidad. Y eso hace, pues, que el tráfico sea bastante congestionado para llegar a un lugar. Yo tengo que, yo con la ajuste he llegado, por ejemplo, de que he salido a la universidad, he llegado casi de las 5 y 10, 5 y 15 acá, ¿no? No me ha dejado con la ajusta para ponerme, ver qué cosa, de qué se trataba el tema y ver cómo íbamos a interpretar todo. Entonces, y este transporte, uno puede cometer una serie de irregularidades o de repente, ¿no? La misma cantidad de autos puede hacer que haga una mala maniobra y entonces que no veamos, indudablemente, comprometidos en problemas. Bien, y así es lo que se va a dar en la comunidad propia, en la comunidad donde uno vive igual también. Entonces, todo esto se ve afectado. El crecimiento urbano, a veces unos tienen la suerte de vivir en una zona bastante alejada, con mucha, con mucho campo alrededor, ¿no? Y otros, bueno, tienen la suerte de vivir en el centro de las ciudades donde todo el transporte, el estrés que viene por los ruidos ambientales que hay. Y, bueno, esto lleva consigo también a afectación de todo este medio ambiente y eso hace que haya, pues, una alteración psicosocial en las personas. Agentes ambientales patógenos. Una serie de agentes ambientales. Tenemos fármacos, ¿no? Este, también que todo esto lo tenemos casi en la casa, excepto algunos, ¿no? Pero lo tenemos en casa, ¿no? ¿Quién no tiene un antibiótico, un estimulante, esas hormonas, sedante, acolestílico en casa? Todos son efectos patógenos, todos. Ahora ustedes me pueden decir, de repente, fertilizantes. Sí, bueno, a veces la mamá compra, ¿no? Este, dentro para el jardín, ¿no? Para el jardín compra algunas, algunos elementos, ¿no? Nutritivos para las plantas, unos fertilizantes que venden en bolsa o en, o en pequeños saquitos. Entonces, eso es, eso es, también puede producir cierto tipo de alteración. Sobre todo, no a las personas mayores, porque uno ya sabe, sino a los niños que están en contacto con eso, ¿no? Raticida, jabón, elegía, fármaco, pintura. Todo esto lo tenemos en casa. Es alguno, nada más de los, de lo que contamos. La neumoconiosis, bueno, esto...